Aire acondicionado Mave de 24,000 BTU ¿Quieres sentirte fresco y dejar atrás el calor? Entonces quédate en este video porque Gran Hogar te dirá qué tiene y para qué sirve cada una de sus partes. ¡Empezamos! Este aire acondicionado Mave es asombroso. Tiene un diseño elegante, lo cual nos brinda ese toque especial a nuestro espacio. En su parte superior resalda las ranuras equipadas con un filtro que facilita la entrada de aire para ser transformado en aire fresco. Por otro lado, en la sección inferior se encuentran rejillas adicionales con filtro y persianas horizontales, brindando la posibilidad de direccionar nuestro aire hacia la parte superior e inferior, ofreciendo una experiencia de climatización versátil y personalizada. Este diseño cuidadosamente elaborado no solo potencia la eficiencia del aire acondicionado, sino también añade un toque distinto y funcional al dispositivo. Este split de 24.000 BTU opera 220 voltios, ya que requiere de una mayor potencia. Asegúrate de contar con una instalación eléctrica acorde a este voltaje, considerando que las conexiones convencionales suelen ser de 110 voltios. Genera un sonido suave y tranquilo, con niveles desde los menos 50 hasta menos 60 decibelios, considerado como muy silencioso. Su panel digital, al recibir la señal del control remoto, muestra de manera nítida la temperatura programada, brindando una interfaz intuitiva y fácil de usar. Este aire acondicionado de 24.000 BTU es perfecto para espacios más grandes, como salones e incluso espacios comerciales, en el área aproximada de 30 a 35 metros cuadrados. Este split es de alta eficiencia, logrando el enfriamiento deseado. Además de generar ahorros económicos, su enfoque sostenible contribuye a la preservación del medio ambiente, al recibir las emisiones de carbono asociadas al consumo energético. A continuación te detallaremos las características más importantes de este split. Su eficiencia energética tipo A garantiza un rendimiento elevado y reduce al máximo el consumo de energía, brindando un funcionamiento eficaz y amigable con el medio ambiente. La función eco del aire acondicionado permite un ahorro notable de energía, alcanzando hasta un 60%. Esto se logra al mantener las temperaturas en un rango eficiente de 24 a 30 grados centígrados. El recubrimiento ProShell protege contra la corrosión y actúa como una capa antibacteriana, garantizando el rendimiento duradero del apartado y contribuyendo a mantener un ambiente interior más amigable, libre de bacterias perjudiciales. El gas R410A ecológico cumple una función crucial en la absorción y liberación de calor, contribuyendo así su capacidad de enfriamiento y eficiencia. Utiliza tuberías de cobre en el evaporador y condensador para mejorar la conducción del calor. Este optimiza el rendimiento del aire acondicionado, ofreciendo una refrigeración más eficiente y una climatización superior para los usuarios. El compresor es esencial para el enfriamiento eficiente y confort térmico del espacio, siendo el motor clave de este proceso. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Antes de seguir con las características de este compresor, debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.ac puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar con tan solo un clic. Además, todas tus compras tienen envío gratis en todas estas ciudades. Recuerda que también puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir tu split o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. Compra lo mejor con los mejores, con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario. Volviendo al compresor, ahora exploraremos sus características claves. Tiene un diseño compacto del color blanco con un perfil delgado, ocupando poco espacio en la pared, que se adapta fácilmente a cualquier lugar. Las rejillas cumplen una función práctica al permitir un flujo de aire eficiente. Está fabricado con materiales duraderos y resistentes para soportar condiciones climáticas adversas. Su capacidad de ajustar la velocidad del compresor de manera dinámica garantiza un control preciso de la temperatura, adaptándose a las necesidades cambiantes del entorno. Ahora revisaremos las secciones del control, iniciando desde la parte superior hasta la parte inferior. En primer lugar, la pantalla muestra el modo de operación. A continuación, el botón de inicio apagado te permite activar y desactivar el split controlando su funcionamiento. El botón fan ajusta la velocidad en niveles de baja, media o alta con cada pulsación, ya sea para un flujo de aire suave o más potente, adaptándose a tu comodidad. El botón auto elige la velocidad automáticamente, según la temperatura ambiente, brindando una gestión eficiente y sin complicaciones. En el botón timer puedes programar el split para encender o apagarse automáticamente después de un tiempo específico. Los botones de temperatura te permiten ajustar los grados en la pantalla y ahorrar energía cuando no es necesario el funcionamiento constante. El botón mode te lleva a los ciclos cool, drive y fan. El modo cool, el ventilador opera a baja velocidad para un enfriamiento rápido y uniforme, proporcionando un alivio inmediato en situaciones de calor intenso y garantizando un ambiente fresco de manera eficaz. El modo drive elimina la humedad, evitando problemas de condensación y mejorando la calidad del aire. El modo fan circula el aire sin climatizar la habitación, proporcionando ventilación y renovando el ambiente sin cambiar la temperatura. El modo eco ahorra hasta un 60% de energía en 8 horas, reduciendo el consumo de energía sin sacrificar el rendimiento del aire acondicionado. El botón my 10 muestra la temperatura actual y deseada, permitiéndole ajustar fácilmente según sus preferencias. El botón sleep inicia la función de modo sueño, ajustando la temperatura cada hora durante 6 horas antes de apagarse automáticamente para mejorar tu descanso. Con el botón swing, puedes direccionar el aire utilizando las rejillas horizontales, asegurando una distribución uniforme en toda la habitación. El botón turbo quiet ofrece flexibilidad en el rendimiento, proporcionando un enfriamiento o calentamiento rápido cuando lo necesitas. Modo turbo, un funcionamiento más silencioso. Modo quiet, para momentos de mayor tranquilidad. En la parte posterior del control se insertan pilas AAA. La distancia entre el control y el split no debe superar los 7 metros y debe estar libre de obstáculos. En términos de garantía, la marca te ofrece 6 años en el compresor y 2 años en los componentes. Las medidas de este split son 112.5 centímetros de ancho, 33.5 centímetros de alto y 24 centímetros de profundidad. En comparación, las medidas del compresor son 84 centímetros de ancho, 70 centímetros de alto y 36 centímetros de profundidad. Para culminar, Gran Hogar siempre quiere lo mejor para ti, por eso te darán las siguientes recomendaciones. Mide la superficie de tu hogar y multiplícalo por 800 para saber cuántos BTU de potencia vas a necesitar. Por ejemplo, si tienes 36 metros cuadrados por 800, da un resultado de 24 mil. Quiere decir que tu espacio necesitaría 24 mil BTU de potencia para un buen rendimiento. Coloca tu aire acondicionado en una ubicación donde no esté expuesto al sol y donde tenga flujo de aire adecuado para un mayor rendimiento. Mientras más alejado esté del sol, mejor será su rendimiento y menor el consumo de energía. La temperatura ideal es entre los 22 y 25 grados centígrados, por lo que te recomendamos ajustar tu aire acondicionado a esta temperatura. Asegúrate que las ventanas y puertas estén bien selladas para evitar fugas de aire frío y maximizar la eficiencia energética. Evita prender y apagar. Muchos expertos aseguran que prender y apagar tu aire acondicionado gasta más energía. Hemos llegado al fin de este video, si te ha gustado déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas nuestros sorteos. Hasta una próxima.